Nadie acepta que votó por López Obrador, güey. Nadie lo acepta. Levanta la mano a quien votó por López Obrador. Para que se van de la verga de que... Ah, no, no es cierto, no, güey. Yo voté por López Obrador. Yo lo admito. Yo voté por López Obrador y les pido disculpas por haber votado por él. Me dejé llevar. Me enamoró su video persiguiendo una paloma, güey. Dije, este es mi presidente. Ese güey me va a representar. Porque, ¿sabes? Es que tampoco no tuvo un raspando que le dejara la vara alta, güey. Estuvo Peña Nieto, güey. Sí, güey. Dije, ah, ok. Yo voté por López Obrador. Y créeme, yo nunca hablo de política en mi show. Nunca hablo de política porque soy un pinche ignorante, güey. Yo no sé nada de política, güey. O sea, mira, tengo camisa de cuadros. No puedo opinar sobre ese pedo, güey. No sé política, güey. No voy a criticar a López Obrador por cancelar el aeropuerto ni por las repercusiones económicas que va a traer el país. No voy a criticar eso porque no sé nada de economía ni de finanzas, güey. A mí me hacen pendejo en el Oxxo, güey. Yo no sé nada de ese pedo, güey. Menos voy a criticar, ¿sí? Que haya hecho ese operativo tan peligroso en Culiacán. Porque soy bien culo. Tú me mientas la madre ahorita y yo le bajo mi pedo, carnal. Así de simple. Así, güey. Así de culo soy, güey. Lo que sí voy a criticar, güey, es que este vato, güey, después de ese desmadre que pasó en Culiacán, muy triste, muy trágico, güey. Muy feo. Hace, ya ves que hace sus shows de stand-up matutinos. Sus shows de comedia matutinos. Estaba dando su informe matutino de comedia y una reportera le pregunta, señor Andrés Manuel, hay un chingo de muerte en Culiacán. Hubo un desmadre, chingo de tiros, chingo de terror. La gente está asustada, no quiere salir de la casa. Díganos qué vamos a hacer, puta madre. No le dijo eso, de mi cosecha. ¿Qué vamos a hacer? Y López Obrador en su gran lingüística dice, no, todo está muy bien. Todo está muy bien. Yo ayer estaba viendo el béisbol. ¡Chinga tu madre, güey! ¿Cómo tu respuesta es ayer estaba viendo el béisbol? ¿Sabes? Me enoja mucho, porque cada vez que lo critican la gente no deja criticarlo. Hay que criticarlo. ¿Sí? ¿Saben por qué, güey? Porque este güey estuvo 12 años en campaña. 12 putos años en campaña diciendo que era la mejor opción para el país. 12 putos años. ¿Saben cuántos cuántos es eso, güey? Son las tres fases de Avengers, güey. 12 putos años en campaña, güey. 12 putos. ¿Saben más? Ni el vato de dos años de esclavitud mamó tanto a la verga como él. A los cinco dijo, ¿sabes qué? Soy prieto, me lo merezco. Y ya, güey. Se dejó de mamadas. No, 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 no